Personas de la tercera edad con capacidades especiales en silla de ruedas y hasta con oxígeno acudieron a emitir su voto en la casilla instalada en el Colegio de Arquitectos de Ingenieros Civiles, Asociación Civil, donde se instaló una fila especial. Aquí tenemos los detalles. Personas de la tercera edad con capacidades especiales en silla de ruedas y hasta con oxígeno acudieron a emitir su voto en la casilla instalada en el Colegio de Arquitectos e Ingenieros Civiles, hace alrededor del 20% de la población formada integraba esta fila, la cual fue la primera en tener acceso. Rubén Medina, ciudadano de la colonia Portafontana, llegó acompañado de su esposa aproximadamente a las 7.40 de la mañana, decidido a sufragar. A pesar de que tuvo un bloqueo en los pulmones por un trombo que se le desarrolló, caminó algunos metros y estuvo de pie más de dos horas conectado a su tanque de oxígeno. ¿Ya le tocó ser de los primeros votantes en esta jornada? ¿Qué hora llegó? Como a las 7.40 más o menos llegamos aquí. Le gustó tardando un poquito, pero ya, todo bien, fuimos los que ya votamos. Vimos que viene con todo el tanque de oxígeno. ¿A qué se debe? Este, tuve un pequeño problema en los pulmones de un trombo que me dio y se me bloqueó mi pulmón izquierdo, pero mira, aquí estamos votando. ¿Le dieron prioridad en la fila? Sí, prioridad sí, sí, fui de los primeros en pasar. Había mucha gente, pero sí, fui de los primeros en pasar. ¿Cuál fue su experiencia en cuanto a los protocolos de salubridad también? Pues muy bueno, se estuvo bien, sí. Pues la gente se empezó a desesperar, se empezó a juntar, pero realmente estuvo muy bien todo, no hay ningún problema por eso. ¿Y por qué hacen la invitación a la gente también para que ejerza su derecho al voto? Pues a votar, pues mira, yo que tengo mal el pulmón y con un tanque de oxígeno y vengo a votar, pues la gente no le gustaría nada venir a votar. ¿Estaba convencido desde un principio de acudir a emitir su voto? Desde un principio no me querían dejar venir mis familias, pero les dije yo voy a ir a votar y tengo que venir a votar. ¿No viene acompañado? Sí, viene con mi esposa, está allá afuera. Luego de emitir su voto y mostrar su dedo entintado, invitó a toda la ciudadanía a participar en esta contienda electoral. Manifestó que ni su enfermedad lo detuvo, pues está convencido de que su participación es importante y no podía quedarse sin marcar sus boletas con sus candidatos que dijo ya los tenía bien definidos. Luego, en compañía de su esposa, con el dedo entintado, se trasladó a su casa para dejar que ella regresara a la casilla y pudiera votar. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.